Luego de varios días de incertidumbre, los coordinadores de esta importante actividad a nivel nacional definieron dónde se realizará. La Comisión Diosesana de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de San Isidro del General, indicó que se llevará a cabo en la finca del Centro Salesiano Don Bosco, ubicado en Villaligia de Pérez Celedón. A través de la conferencia episcopal, a lo que es los salesianos de acá de San Isidro se les solicitó, y ellos también vieron la posibilidad de que en el terreno de acá de los salesianos, que es bastante, bastante amplio, se pudiera realizar y gracias a Dios se aprobó. Entonces ahora habrá que hacer un proceso donde hay que arreglar, se puede decir, apropiar el terreno para que el Día Nacional se pueda realizar aquí. Aunque muchos conocen esas instalaciones, la actividad será un terreno aledaño, el cual será adaptado. Día Nacional no es acá en las instalaciones que mucha gente conoce, sino que es en un terreno como en la finca de los salesianos. Es un terreno que va como en forma de U, entonces no es ni atrás, sino como al costado de las instalaciones que la gente conoce y que también muy poca gente conoce, entonces habrá que hacer todo un arreglo a ese terreno para adecuarlo para dicha actividad. Precisamente, la comisión a cargo espera que pronto se comiencen con los trabajos. Sí servirá para algún tipo de trabajo, verá por supuesto, pero para en sí el evento donde estará la tarima, donde estarán los juegos, donde estarán las distintas cosas y áreas que habrán para esa actividad, los lugares de catequesis, en fin, no será acá, sino en ese terreno en el que les estoy hablando, que poco a poco también en las redes sociales se les irá mostrando a la gente para que se vaya haciendo una idea. Esta celebración será el 18 de julio, desde las 8 de la mañana en adelante. La intención es que la celebración no solo sea un día, sino que se dé una mayor participación juvenil.